Un libro editado por la Universidad Jimense y el Cabildo recoge 100 obras maestras de nuestra Catedral. Con esta publicación, ambas instituciones quieren contribuir al valor de la Catedral y acercarse un poquito más para ver si la consideran patrimonio de la humanidad. Con esta información terminamos. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes. En cualquier lugar dentro y fuera de este edificio hay obras de arte, ya sea en el conjunto escultórico de los padres de la Iglesia, en la cúpula Sittin Borrio de la Gambra Italiana o en este relieve de la Circuncisión de Cristo. La Catedral es mucho más que una única obra maestra. Esta es la imagen que justifica todo lo que ha ocurrido en este espacio en los últimos 500 años. Desde esta impresionante enciclopedia tallada en Nogal hasta este antiguo lienzo de Santa María o esta pequeña escultura de alabastro. No tenemos como la Catedral de Sevilla pintura de Rivera ni escultura de Martínez Montañé, ni pintura de Velázquez ni de Zurbarán, pero tenemos de Sebastián Martínez, de Machuca y tenemos el coro, no hay que olvidarlo, que es uno de los mejores de España. Piezas que sin duda alguna son de primera magnitud. No tanto en cantidad, pero sí en calidad. Esta Virgen de la Antigua tallada en una sola pieza de madera de Nogal o esta otra, tan delicada como su simbología, inciden no sólo en esa calidad del arte que alberga este recinto, sino también en su progreso histórico. Evidentemente, reunir 100 piezas destacadas le dan un valor al monumento que es un valor que viene a añadirse al que ya tiene de por sí como arquitectura y que, como todo el mundo sabe, pues va a ser, o por lo menos pretende ser objeto de declaración de patrimonio de la humanidad. Ahora todas estas obras se han llevado a un libro. Este es el catálogo de una exposición que por la crisis no llegó a celebrarse hace dos años. Ha sido editado por la Universidad de Jaén y el Obispado y recoge de manera ilustrada el valor artístico e histórico de 100 obras maestras que contiene este edificio. La Universidad de Jaén y el Obispado La Universidad de Jaén y el Obispado La Universidad de Jaén y el Obispado